¿Qué tal? Yo soy Albert, yo toco la batería en Southern Cross, y ahorita se siente muy bien estar aquí, y espero que salga un video chéveral. Pulpa es miño, tecladista, confrío. Saludos, mi nombre es Wilmer, soy el guitarrista líder de Southern Cross. ¡Ay, qué frío! ¡Qué frío! Quiero ver esa pero expresión de perdiz, tal donde estoy, que algo de aquí, que pasó, que ya. ¡Ay! ¡Sale mi tía de que rodillas! ¡Jajaja! ¡Saltó ahí! ¡Mamara! ¡Ay, yo soy Dark, soy el vocalista frontman de Southern Cross, y estamos en este momento, previos a la grabación del primer video de la banda completa, de cara al lanzamiento de nuestro primer disco. ¿Qué más se puede decir? Emocionado, y esperemos que todo salga genial, que sea de calidad, porque los chicos que realmente van a hacerlo, es gente que tiene mucho talento, entonces, estamos seguros de que va a ser un producto espectacular. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Mario Pazmiño, soy bajista de la banda Southern Cross, y estamos ya esperando para generar el video muy entusiasmados. La verdad emocionados, y esperemos que todo salga bien. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pasa? ¡Me quedo nervioso! Hola, soy Nalisba Luna, y estamos aquí filmando el video de Southern Cross, yo soy la actriz. Hola, mi nombre es Danilo, soy el guitarrista en rítmico y tengo un frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!